Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres. Se renuncia al cargo de presidenta, porque ese cargo le queda muy grande a ella. Debe que te hace un poco su sueldo ya para que dé el resto. Como le sobra hasta la plata para hacerse su buena cirugía. La presidenta Dina Boluarte dice que los peruanos pueden cocinar con 10 soles al día, incluido postre. ¿Será cierto esto? Por eso hemos llegado hasta el mercado de Belén en Puente Piedra para escuchar de primera mano qué opinan los ciudadanos. ¡Vamos! Señora, usted quizá es ilusionista, quizá hace magia. ¿Es cierto que la presidenta dice que los peruanos pueden cocinar con 10 soles al día, incluido postre? La presidenta es una señora muy conchuda. A ver, ella que cocine con 10 soles, que sobreviva con 10 soles, que ha sido madre, es madre o no es madre. Es una fresca. Estamos cansados de su miseria. Que nada bueno sabe hacer, es una buena para nada. Nosotros los humildes, los peruanos que trabajamos del día a día, no lo podemos hacer. En cambio, ella como tiene la mesa tendida, el plato todo en gala, los peruanos que le damos a ella, ¿y para qué? ¿Para qué ella se dé el lujo? Las cirugías, las alhajas. Es ni alcanza para ir al baño. Señora Dina, preocúpate para todo el pueblo, para los pobres. No piensas para ti, no más. Que nos mande plata para los campesinos. Come buen servido en la mesa, pero nosotros no. Nosotros sufrimos. Ella que viva con eso. Está caro las cosas, pues. Durarte dice que se puede cocinar con esa cantidad, a ver, ella que cocine con eso, pues. Porque ella creo que vive mejor que nosotros. Y ella dice que con esos 10 soles acá, ni ningún desayuno, madre. No se puede hacer nada. No vamos a cocinar con 10 soles. A ver, ella que cocine con 10 soles, a ver. Claro que ella como gana un montón de plata, ¿Qué le importa el resto? Que nos regale esos 10 soles, para nosotros, este, subsistir, este, o para parar la olla, como se dice. Con ese señor estoy muy resentida. No se acuerda del pueblo joven. Ella está en todo lujo, en sus cirugías. No, ella parece que no tenía hijos. ¿Qué es lo que ha comprado usted, señora, el día de hoy en el mercado? Todavía me falta arroz. Yo gasté ya como 30 soles. Y le falta el arroz. De acuerdo a las declaraciones de la presidenta, hemos llegado aquí hasta una tienda de abarrotes para sacar un cálculo rápido. Hoy día vamos a preparar un arroz con huevo. Señora, por favor, ¿cuánto nos cuesta la botella de aceite? A 6.50. Sumamos. 6.50. ¿La bolsa de huevo? A 6.50. 6.50 más. ¿El arroz? Lo más cómodo, esta, esta, 3.70. Sumamos. 3.70. ¿Cuánto nos da? 16.70 soles. Esto es lo que gastaría una madre de familia si viene aquí al mercado a preparar solo un arroz con huevo. No sabe la realidad del pueblo. ¿Se ha perdido? Se ha perdido. Ella no sabe ni cuánto vale un pan porque ella no compra, porque en cambio en el mercado que vivimos día a día que compran, los 10 soles no sirve para nada. Está bien equivocada, ella cocinará con 10 soles seguramente. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto gastas? Yo me gasto 40, 50 soles para un almuerzo. Debe que te hace un poco su sueldo ya para que dé el resto. ¿Cómo va a ser? Por lo menos, mínimo es 30 soles y estoy economizando todavía. A papa, 3 soles. ¿Cuánto de pollo vamos a echarle? ¿100 gramos de pollo para poder cocinar un segundo? ¿Postre qué? ¿Haríamos que solamente maicena? Como ella no cocina, come en palacio, come con plata del pueblo, no conocen que renuncie al cargo de presidenta, porque ese cargo le queda muy grande a ella. Todo está caro. ¿Cómo va a decir la presidenta que con 10 soles uno comía? Ella seguro comerá con 10 soles, nosotros no. Yo un diario gasto 35 soles. Como le sobra hasta la plata para hacerse su buena cirugía. Este presidenta, yo le digo como madre de familia, usted debe largarse a su casa, porque usted no está haciendo nada por el Perú, por el Perú. No, esa es mentira. 10 soles no alcanza ni para nada. Ahora, ¿cuánto está aquí lo de papa, así que 3 soles? No, no alcanza. Es presidente, a ver, a ella que hay que darle 10 soles para que ella cocine con 10 soles para almuerzo y para cena, a ver si le alcanza, para comprobar, a ver si es verdad. Papa sancochada, 10 soles alcanzará papa sancochada, con ajicito o algo así, no va a ser apé, porque para otra cosa no alcanza. Este ha sido el sentir de las madres de familia, quienes se sienten bastante indignadas por estas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y esperan que se ponga en sus zapatos. ¡Dina, corrupta, corrupta!